...empezamos con un divertido gazapo de 101 dálmatas... ...que nos ha enviado Hugo Pérez Hernández... ...un chaval de 12 años de San Sebastián... ...Hugo ha descubierto que en esta escena... ...hay un gazapo relacionado con el sombrero... ...que tiene el perro entre los dientes... ...perro loco, ven acá, dame mi sombrero... ...tras quitarle el sombrero a su amo... ...el perro lo deja sobre un banco... ...seguidamente veremos como amo y perro... ...se alejan de ese banco dejando allí el sombrero... ...y ahí estará el gazapo... ...porque justo después observaremos que el dueño del perro... ...tiene el sombrero puesto otra vez... ...fíjense bien... ...primero dejan el sombrero en el banco... ...estaba empeñado en que habíamos de conocerlas... ...y al momento... ...el sombrero volverá a la cabeza de su dueño... ...ahí está... ...por favor... ...pero es que yo lo siento mucho señorita... ...pasamos a Los rescatadores en Cangurolandia... ...una película en la que Ollana y Dígoras de San Sebastián... ...ha descubierto una mochila misteriosa... ...nos referimos a la que lleva ese niño a la espalda... ...porque es una mochila que aparece y desaparece... ...fíjense bien... ...primero se la quita un malvado cazador... ...y después vemos al niño huyendo sin su mochila... ...pero en sólo un instante... ...la llevará puesta de nuevo... ...ahí la tienen... ...y al momento... ...desaparece otra vez de su espalda... ...porque la mochila la vuelve a tener el cazador... ...y no el niño... ...y retrocedemos más de seis décadas... ...para ir hasta el año en que se estrenó Pinocho... ...1940... ...este clásico de Disney también tiene gazapos... ...y Alfredo de Pamplona ha encontrado uno... ...recuerden que Pinocho a pesar de que cobra vida... ...no es un niño de verdad... ...sino una marioneta de madera... ...por eso cuando acerca la mano izquierda a la llama de una vela... ...uno de sus dedos empieza a arder... ...en esa llama está el gazapo... ...porque el fuego... ...cambia de mano... ...el pobre Pinocho se está quemando la mano izquierda... ...pero cuando Gepeto apaga ese fuego... ...la mano de Pinocho que pone bajo el agua... ...es la mano derecha... ...¿dónde está el agua? ...observen... ...vaya susto... ...empezamos con dos gazapos de El Rey León... ...que nos envía Ivón Iriarte de Yurreta... ...presten atención a los ojos de la novia del protagonista... ...a la leona Nala... ...porque sus ojos cambian de color... ...aquí la podemos ver con ojos verdes... ...fíjense... ...pero instantes después... ...esa misma leona tiene los ojos azules... ...véanlo... ...ella no debe saberlo... ...eso que importa... ...estás vivo... ...y eso significa... ...que eres el rey... ...se ve que los dibujantes de El Rey León... ...no estaban muy atentos a la hora de colorear los ojos de esa leona... ...y también estaban despistados al dibujar las almohadillas de los pies del malvado Scar... ...porque cambian de forma... ...de un plano a otro... ...presten atención... ...aquí veremos que sus almohadillas cubren por completo las plantas de sus pies... ...observen... ...pero sólo unos segundos más tarde esas almohadillas cambian de forma... ...fíjense... ...ahora tiene cuatro pequeñas almohadillas justo en los dedos... ...y una más grande en la palma... ...¡oh! ¡qué torpe! ¡se me escapó! Roberto Navarce de Bilbao ha descubierto un gazapo realmente curioso en... ...La Bella y la Bestia... ...la pareja que da título al film se sienta a desayunar... ...y la bestia devora unos cereales... ...olvidando por completo los modales en la mesa... ...su rostro acaba lleno de comida... ...observen... ...pero no pasa nada porque en cuestión de segundos... ...volveremos a verle con la cara... ...perfectamente limpia... ...fíjense... ...lo raro es que instantes después... ...vuelve a estar manchado, véanlo... ...ni siquiera unos dibujos animados... ...se libran de meter la pata... ...aún hay más gazapos en La Bella y la Bestia... ...Iñaki Marichalard de Lesaca... ...ha descubierto uno durante el número musical de Gastón... ...no pierdan de vista la alfombra de piel de oso... ...enseguida la veremos de nuevo... ...chiflado... ...ahí la tienen... ...tirada detrás del sillón y delante de la chimenea... ...por increíble que parezca... ...ese oso aún debe de estar vivo... ...porque dentro de un instante... ...la alfombra se habrá movido... ...y la veremos debajo del sillón... ...atentos... ...veanla... ...pero el gazapo no acaba aquí... ...para nuestra sorpresa... ...tanto la alfombra como el mismísimo sofá... ...van a desaparecer delante de nuestras narices... ...fíjense... ...ya no hay nada delante de la chimenea... ...más que Gastón... ...tiene siempre razón... ...y es capaz de tramar con siniestra traición...